Hay actores, por ejemplo, Alain Delon, que lo llevo doblando desde que éramos jóvenes los dos. Desde que él era un galáncito joven y yo era un joven de su edad. Paul Newman es otro actor con el que me he identificado mucho y también le he doblado mucho. Títulos muy representativos como El color del dinero. Fue una película muy famosa para él. Donald Sacerán es otro de los actores que dobló con asiduidad. Desde hace muchos años también. Epia, eso es una delicia. Eso fue una delicia, eso fue una casualidad. Pero que fue un regalo que me hicieron con lo de que yo no quería. Pero fue un regalo que me hicieron. Se cumplió el 25 aniversario de Barrio Sésamo. Y entonces, bueno, pues yo llegaba a una televisión a hacer una entrevista. Querían hasta hacerse fotos conmigo. Y yo encantado, pero me abrumaba. Yo decía, pero sí sé, Pino, soy yo. ¡Ah, Blas! ¡Blas! ¡Estás ahí, Blas! ¡Ah, Blas! ¡Estoy en el cine, Blas! Sí, sí, sí. No, estoy con unos amigos, Blas. Y luego antiguos películas que se han repuesto en televisión. Películas que se doblaron en los años 40 o en los años 50. Y luego después se han repuesto en televisión. Y ahí se doblaba a todos los famosos de los años 40 y 50. Desde Gargable a James Stewart, Glenn Ford, Gary Grant, toda esa tira de famosos de los años 50 en películas que se han vuelto a doblar para ponerlas en televisión porque el doblaje de cine se había estropeado o no les daban la licencia del doblaje. Pero no les daban la licencia del doblaje. No les daban la licencia del doblaje.